La ex pareja ha derrochado risas y felicidad en la fiesta del octavo cumpleaños de su hijo pequeño con quien compartieron un día entrañable. Son el mejor ejemplo de que cuando uno se separa y tiene hijos, siempre hay que mirar por ellos, independientemente de lo que pasara en la relación. Giancarlos Canela y Gaby Espino lo tuvieron muy en cuenta al romper su relación y su hijo Nicolás siempre ha sido su mayor prioridad. Con motivo del octavo cumpleaños de su retoño, la ex pareja se reunió para celebrar este día tan especial en el que se mantuvieron muy cómplices unidos en todo momento. Las imágenes de la bonita familia han conmovido a sus seguidores al ver cómo han sabido anteponer el amor de padre y la felicidad de su hijo ante los demás. Posaron así de felices y sonrientes, vestidos todos igual y demostrando que entre ellos sigue existiendo una conexión especial. En la imagen también aparece la hija de la modelo y actriz Oriana, con quien el cantante mantiene una preciosa relación. Todos estuvieron con el llano chiquitín alrededor de la tarta y demostrando una relación digna de admirar y aplaudir.